No es únicamente a los priistas los que tenemos que criticar. A ver si no sale Gabriel Biestro, presidente de Morena en Puebla, con que sus adversarios le pagaron a Sin Censura para decir esto. Pero, ¿sabe qué? Gabriel Biestro quedó igual o peor que la chimoltrufia. Él cuando dice una cosa... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que cuando dice una cosa dice otra o hay cosas que ni qué tengo no tengo razón. Le preguntaron a Gabriel Biestro, el presidente de Morena en Puebla. Escuche bien, porque es un tema importante. Le preguntaron al presidente del partido Morena en Puebla, Gabriel Biestro, cuál era su opinión acerca del aborto. Y él, como la chimoltrufia, como el papel que hizo famosa Florinda Mesa, él puede decir cualquier cosa porque hay cosas que ni qué. Tiene o no tiene razón. A ver si le entiende usted. ¿Está a favor o en contra del aborto? ¿Va a votar? ¿Se va a pronunciar? A ver, ¿qué piensa del aborto, señor Biestro? ¿Personalmente usted está a favor de la despenalización del aborto? Como tal, creo que ya hay una resolución federal. Creo que debe haber en un sistema republicano. Un sistema republicano es un sistema que privilegia los derechos y las libertades. Nada más puedo decir, podría decir eso. Creo que es un tema muy delicado que no se debe tomar a la ligera y que se debe tomar siempre la mejor decisión acompañado de la opinión de toda la sociedad. Yo te podría decir, en mi caso particular, creo que un sistema republicano y un sistema democrático es un sistema donde se garantizan las libertades. Pero ya ir más a fondo ya sería irresponsable. A ver si le entendiste tú, Toño. ¿Está a favor o en contra del aborto? Calle del detalle, sí, señor. Salió peor que Cantinflas este Gabriel Biestro, presidente de Morena en Puebla. O es muy buen político, porque nos hace unas bolas a los reporteros, a los periodistas, que no podemos decir si sí está a favor o está en contra. Esa es la mejor forma de un político, hacer bolas a los demás para no decir si sí o si no. Sino todo lo contrario. No decir si sí o si no, sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario, ¿no? Y es que es muy fácil, porque me imagino que estos eran, pues, están más chavos estos reporteros, o están más, no sé, más chavos, por decirlo así, ¿no? Así de fácil. No, no, es que no nos queda claro. ¿Está a favor o en contra del aborto? ¿Está a favor del aborto sí o no? Así de fácil. Y que te diga sí o no o a favor o en contra. Y que te diga, bueno, es que no, 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 sí o no. Como cuando le preguntas a tu novia o a tu novio, ¿me pusiste el cuerno sí o no? Ay, lo ya le dije. Bueno, es que en una democracia republicana, la explicación de tu exnovia, ¿no? De tu novia. Bueno, en fin. A ver, vamos a cambiar de tema antes de meternos en...